¡Pero, papá! ¡Pero, papá! Muchas gracias, Nora. Me recordó... ¿Tú crees que yo pueda? Nosotros somos más grandes que este pueblo. Pedro Infante Cruz. Te falta lo más importante. ¿Por qué no te marchas a tu pueblo? La verdad es que no sirvo para esto. Jamás dudes de lo que tú y yo podemos lograr juntos. Muchas gracias, viejita. Sal y que se vuelvan locas. ¡Vamos a hacer papá! Esta es la película de nuestras vidas, Pedro. Divorceate y cásate conmigo. Y esto solo es el principio. Tú eres la persona en la que les confía. ¿Estás seguro que confías en Matup? ¿Por qué? ¡El ídolo de México! ¡Pedro Infante! Compárenlo, afirmas. Eres mío, Pedro. Así como te hice. Te voy a destruir. Yo sé que voy a destruir. ¡Claro que me las encompassé! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 Souscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!